Esta es la lujosa residencia que podría costar entre los 15 y 25 millones de pesos en la que vive Andrea Legarreta y sus hijas, ahora sin Eric Rubin, una propiedad en Fuentes Pedregales, al sur de México. La historia de amor de la pareja parece haber llegado a su fin, pero como mencionaron en su comunicado, la familia no se divorcia. Sin embargo, la conductora de televisión seguirá viviendo en el inmueble que está estimado entre los 700 mil y un millón de dólares, es decir, alrededor de 20 millones de pesos. Esta increíble mansión la hemos podido conocer a través de lo que la familia comparte en sus redes sociales, principalmente en la época de confinamiento en el 2020, y pudimos notar que no les falta absolutamente nada, ya que en su hogar cuenta con amplios espacios, gimnasio, estudio de grabación y un hermoso patio con orquídeas y árboles en donde está la piscina. Además, cuentan con un comedor de terraza para desayunar al aire libre y disfrutar de una rica botana o una tarde de carnes asadas. Pero hagamos un recorrido a esta lujosa casa de dos plantas. Este es solo el comienzo. Te sorprenderán los detalles, lujos y decoración que tienen en su hogar. La entrada tiene un lobby o recepción que conecta con una inmensa sala y comedor. Los techos son altos, lo que da una sensación confortable de espacio y frescura. En los 15 de mía celebrados en el 2020, se ve una amplia sala con sillones en donde se ven realmente confortables, las paredes en color blanco y un comedor para 10 personas. Seguro que ahí reciben a los amigos y las visitas para las reuniones importantes. Los asientos del comedor tienen un respaldo alto con un tapizado de telas finas. La casa se conserva iluminada gracias a los inmensos ventanales que tienen en los diferentes espacios, que además de mostrar sus vistas increíbles y dar esa sensación de libertad, permiten que la luz natural entre en todo momento. Los espejos no pueden faltar en una casa de dos celebridades, pues no es para menos saber que para ambos es importante lucir bien y cuidar su aspecto, motivo por el cual tienen un gimnasio en donde la conductora comparte sus rutinas de ejercicio y sus hijas ponen en práctica los entrenamientos que su papá les ha enseñado. Los pisos son estilo duela, tienen caminadora, bicicleta, pesas, totalmente equipado. Al frente, una pared, por supuesto, con un gran espejo. Es que les digo que los espejos no faltan. Uno que llama mucho la atención es el que tienen en su baño, ya que parece un camerino. El espejo que tienen ahí cuenta con bombillos alrededor para que las chicas puedan maquillarse cuidadosa y delicadamente sin perder detalle. La iluminación es importante. La planta alta cuenta con pisos de mármol, barandal de vidrio y metal, así como ventanas por donde entra la luz natural. Un espacio tan amplio y glamuroso que lo usan hasta como pasarela. El cuarto vestidor, para las fashionistas de la casa, no puede faltar. Principalmente sabemos que Andrea tiene harta ropa, zapatos y accesorios. Y ahora que Eric se va, seguro que tendrá más espacio. Lo que no sabemos es qué pasará con el estudio de grabación que Eric Rubín tiene en su casa, ya que lo tiene muy equipado y en él hacía trabajos de un productor musical. Sabemos que a Le Garreta le gusta la cocina, pues constantemente comparten sus redes sociales tips de platillos que les gusta preparar. En estos videos hemos podido conocer su cocina, la cual tiene un gran refri color plata, taburetes blancos, desayunador para cuatro personas con un mueble del mismo color blanco en forma de L. Si pensabas que ya lo habías visto todo, te estás perdiendo de la pequeña sala de cine. Una habitación de sala que han adaptado con una gran pantalla y un sofá grande con cojines, en donde disfrutan de sus películas favoritas. La recámara es amplia y en ella prevalecen los tonos blanco, gris y marrón. El inmobiliario es de caoba, por lo que resalta y se conserva cálido pero elegante. Sin duda, una bella, amplia y muy costosa mansión. ¿Cuál fue tu espacio favorito? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.